Bienvenidos a un nuevo video de Bar de Beauty. En el día de hoy recorremos la trayectoria de uno de los diseñadores argentinos más importantes de nuestro país, Benito Fernández, en esta nueva sección que se llama Diseñadores y Perfumes en Bar de Beauty. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el día de hoy en Bar de Beauty les presento esta nueva sección que se llama Diseñadores y Perfumes. La idea es recorrer la carrera de estos creadores argentinos e internacionales y descubrir cuál es la mente creativa detrás de esas fragancias y a su vez reseñarles para ustedes las fragancias que tienen en su haber. En el día de hoy comenzamos con Benito Fernández y a continuación un extracto para conocerlo un poco más. Benito Fernández es un diseñador argentino que tiene más de 30 años en la industria de la moda. Es mundialmente reconocido por sus numerosas colecciones y por vestir a muchísimas celebridades de nuestro país y también internacionales, encontrándose entre ellas la reina máxima de Holanda. Su personalidad se caracteriza por la frescura, la espontaneidad, la creatividad y su energía plasma de color todas sus colecciones. Trabaja en su marca junto a sus dos hijos, Lucas y Marina, y no nos olvidemos de su inseparable compañero José Antonio. Constantemente se encuentra en la búsqueda de la reinvención de su marca donde tiene como premisa la inclusión y la solidaridad. Es padrino de ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Realizó la donación de barbijos realizado con las telas que utiliza para la ex casacuna. Donó ropa para chicos a la organización Mamis Solidarias y encabeza el proyecto del poncho solidario para Naciones Unidas, cuya prenda será subastada o vendida para recaudar dinero para CNUR, alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Bueno, como vieron Benito Fernández tiene una larguísima trayectoria en la moda, en todo lo que es diseño, y generó tres perfumes en su haber, que son Benito Fernández, el que lleva su nombre, el primero, luego tenemos Reina, que es el segundo perfume, y el tercero que es Rey, que es una fragancia masculina. Yo les voy a estar reseñando las fragancias femeninas que tengo en mi haber de Benito, y les voy a ir contando cuáles son sus notas, como siempre, cuál es el destaco, cómo es la proyección, cómo lo siento en mi piel, así que sin más vamos a comenzar. En primer lugar tenemos Benito Fernández, que es esta fragancia que como pueden ver ya de por sí grita su nombre, porque el color es su identidad, yo como que asocio Benito a lo que es creatividad, a fuerza, energía, y este envase ya lo transmite, su empaque ya lo transmite. Si lo abrimos vamos a ver su botella, que este es un eau de parfum de 50 mililitros, como pueden ver es muy muy bonita, es ideal también para llevar en la cartera, aunque también tienen su travel size. Les cuento que ambas fragancias son bastante económicas, son bastante accesibles, rondan entre los 1.200, 1.500 pesos, que las pueden conseguir tanto en perfumerías como en Mercado Libre, y esta es una fragancia floral frutal. Les cuento algunas de las notas. Como salida van a encontrar muchas notas de frutas, pera, limón, nectarín y naranja. Luego en su corazón van a tener melón, rosa, jazmín, y les cuento que tiene una nota de violeta, y en la base vamos a tener cedro, ámbar, mask y patchouli. También tiene ámbar en lo que son las notas del fondo, lo cual también me llamó muchísimo la atención. Y les cuento que es una fragancia muy primaveral, es como que la asocia a la alegría, es una fragancia que dura bastante en mi piel, dura entre 5 y 6 horas. La verdad que es súper chispiante, es como alegre. Noto al principio ese dejo de pera, de nectarina, y después empiezo a como oler las flores como más en profundidad, se siente un poco la nota del jazmín, de la violeta. Es una combinación sumamente exquisita, la verdad que me gusta mucho. Y se las propongo quizás para día, para días de primavera, es fresca, no es agobiante, me gusta muchísimo. Dura mucho también, y les cuento que tienen una versión también que se llama agua esencial, que viene con un vaporizador, es un body mist, ahora se los muestro. Tiene 50 mililitros, les voy a dejar obviamente todos los detalles, pero no quería dejar de mostrarles el empaque, es ideal también para llevar en la cartera, me gusta muchísimo, y es la misma fragancia en una versión más body mist, más eau de toilette. La verdad que me gusta muchísimo. Son dos presentaciones que me gustan mucho, y la fragancia también, como les decía, es muy, muy alegre. Y por otro lado tenemos a Reina. Miren lo que es este empaque. Yo me quedé alucinada cuando vi el empaque, que es súper colorido, es súper lindo, es alegre. Hasta el envase en el interior es alegre. Y les cuento que es un floral ambarado. Es el primer floral ambarado que tengo en mi haber. Les cuento que es un perfume muy especial, porque concentra muchísimo las notas de gardenia y jazmín absoluto. La verdad que si ustedes me dicen cuál es tu primera impresión respecto de esta fragancia, les cuento que es un jardín de jazmines. Si a ustedes les gusta la nota de los jazmines, de la tuberosa, el clove oil, el ámbar de fondo, también les cuento que tiene madera de cedro, tiene ylang-ylang, tiene mask, tiene ámbar. Es un perfume que es sumamente especial, es sumamente rico, y sobre todo les destaco esto, que tiene la combinación de gardenia con el jazmín en su corazón, que se potencian de una manera increíble. Es un jardín de jazmines, literalmente. Así que no se los quería dejar de recomendar. Sé que muchas me preguntaron perfumes con base de gardenia y jazmines. Se los recomiendo, pero ciegamente. Es eso, es lo que están buscando, es reina. Así que no se los quiero dejar de recomendar. Y bueno, ese fue el video del día de hoy. La verdad que espero que les haya gustado este nuevo formato. A mí me llena de orgullo poder presentarles este tipo de formatos, porque quise dar mi impronta completamente diferente. Y aparte, hablar de un diseñador como Benito Fernández, que quise comenzar con él esta serie porque lo admiro muchísimo. Me parece una persona sumamente creativa, humilde, que llena de energía. O sea, ustedes ya lo ven en los empaques. Es color puro, es alegría, transmite esa buena onda. No sé, yo lo veo mucho en las entrevistas, soy fan de él. Y lo veo mucho en las entrevistas, veo sus colecciones. Y todo es color, todo es alegría, todo es optimismo. Es una persona sumamente solidaria también. Así que no quería dejar de empezar con una persona que admiro mucho, que es Benito Fernández. Así que espero que lo vea. Espero que si me llega a ver, me muero. Espero que también le guste la reseña. Pero sinceramente, honestamente, el video son dos fragancias nacionales riquísimas. Denle oportunidad a las fragancias nacionales porque tenemos un montón de fragancias nacionales que son accesibles para nuestro bolsillo. Y por el otro lado, son muy ricas, son muy distinguidas. No tienen ese, como les puedo decir, tienen una impronta sumamente elegante. Tienen vitalidad. O sea, hay una para cada estilo. Pero en este caso me pareció lindo. Y aparte en este momento de pandemia, traerles una fragancia que a mí me trae mucha alegría, mucha esperanza, que son las de Benito Fernández. Así que si les gustó el video, por supuesto, suscríbanse a mi canal. Aquí abajo tienen el botón de suscripción. Denle un like al video. Y si les gustó, por favor, comentenme si probaron las fragancias de Benito, si tuvieron alguna experiencia, si tienen alguna prenda de Benito. Pero si saben de estas fragancias, si las conocían, por favor, déjenmelo en los comentarios. Y bueno, espero que les guste mucho esta sección, tanto como a mí al haberla realizado. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.